Vieja prende un velón que llegó el día de la cita ¿Cuál es tu nombre? Dice el blanco ¿Cuál es tu nombre? Dice el gringo Cuando yo voy tempranito a buscar mi visa Cuando yo voy tempranito el día de mi cita Cuando ya yo creo que me he ido pa' Puerto Rico Cuando ya yo creo que estoy volando bajito Me salte el gringo con what you name Y yo lo que quiero es mi visa Y yo lo que quiero es mi visa Dice el blanco Dice el gringo Cuando ya yo creo que me he ido pa' los países Fíjate Pa' no pasar tanta hambre malito mío En pasaje llega hasta otro día de comida Cuando ya yo estoy mareado Oye que si yo hablo inglés Y creo que estamos hablando hace rato Usted oye ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dice el consul Cuando ya yo creo que estoy volando bajito Cuando ya yo creo que me he ido pa' Puerto Rico Para no volverme loco Me quiero en comida Te quiero en comida Gracias.